Este fue el panorama de la tarde del martes 12 de abril, un día lluvioso y con resultados negativos sobre la búsqueda de la pequeña Doménica de dos años, quien cayó al estero de la comunidad Roldán la tarde del domingo cuando se encontraba junto a su madre. La intensa búsqueda se extendió hasta la desembocadura del río Pescadillo y posteriormente llegaron hasta el puente de la comunidad San Lorenzo en Río de Oro. 50 horas han pasado desde que lamentablemente la pequeña Doménica cayera a un estero del sector Roldán. Equipos de rescate de Puerto Viejo, Flavio Alfaro y el Carmen se han unido a su rescate sin haber alcanzado resultados positivos. Otra mala noticia, el año pasado tuvimos una similar, fueron 21 días, estamos optimistas de que en esta ocasión sea menos días y tengamos resultados positivos, si no es hoy día pues ojalá que sea mañana. Avanzamos el día lunes 10 de la mañana del sector de Roldán, avanzamos río abajo en Canoa, conjuntamente con los compañeros de fuerzas especiales del GOE, hicimos un recorrido por todo lo que es agua y tierra sin dar resultados positivos hasta el momento. ¿Qué tanto puede recorrer una persona, una bebé a esa distancia? ¿Podría posiblemente llegar acá? Sí, como es un cuerpo pequeño la menor y lo que estaba con la creciente que tuvo, fuerza, así es que tiene que estar en este lugar la menor. Como último recurso al no lograr encontrar el cuerpo de la niña hasta el día miércoles, se utilizará maquinaria pesada para limpiar los escombros que hay en el puente, esperando así encontrar el cuerpo de la menor. Pasado mañana sería lo que trataríamos de buscar la maquinaria. Vamos a sacar toda esta paliza aquí que usted puede ver, es bien difícil. Aspiremos que haya venido el cuerpo y estésse por debajo y con la remoción de los escombros podamos encontrar. Al cierre de este arduo día de búsqueda, los socorristas tienen que regresar a casa con las manos vacías, pero con la esperanza de que al siguiente día les irá mejor y podrán cumplir su trabajo. Gerbolor, dirigente comunitario del sector, cuentan la angustia que viven los padres y vecinos al ver que las horas transcurren y no logran encontrar el cuerpo de la niña. La gente preocupada, tensa, porque un caso escalofriante, que nunca antes se ha visto, de esta magnitud, ahí usted ve 30, 40 madres y ver una canoa, ellos creen que en esa canoa llega la angelita, pero sinceramente no son así las cosas. Estar todo el día en el agua es bastante duro, pero también al salir y al decirte, bueno, hasta aquí trabajamos y ver la gente, verle el alma partida también, como que a uno le conmueve y se da llena de inspiración y comprometerse a seguir con el día de mañana. La predisposición de ayudar continúa en pie, pero no solo hay desgaste físico, sino económico, por lo que cualquier aporte que la ciudadanía haga llegar es de vital importancia para no desmayar. Decirle a la ciudadanía, al cantón del Carmen, que ha sido siempre solidaria, de que también si puedan dar su contingencia, que lo hagan, porque aquí se demanda una serie de gastos, más o menos hay un gasto casi de 100 dólares diario en combustible. Hemos hablado con los familiares, que no se preocupen en lo económico, en lo que se pueda, porque hemos de colaborar, porque Río de Oro, en esa parte hay que ser gratis, muy participativo. Con cámara de Darwin Sedeño, redacción de Karen Ponce, Obermendoza.